Esto es Mamá Pica el Pollo Un segmento de noticias donde habrá Entrevistas, críticas, política, deportes, espectáculos y lo que Dios quiere y mande De los creadores de los portales asociado a la agencia Notiret Networks Más Noticias.net InfoRío de Tamaulipas Noticias de Tamaulipas Reynosa Post Teniendo presencia en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Sur de Estados Unidos y Ciudad de México Mamá Pica el Pollo No es un pollo mijo, es un guajolote Comenzamos Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan a través de la red de Más Noticias.net, la red de Youtube Y las diferentes redes sociales que manejamos a través de esta podcast de Mamá Pica el Pollo Recuerdo que nos pueden escuchar a través de Spotify, Amazon Music, Google Podcast y Apple Music Así mismo síguenos a través de la red de Youtube, a través de Más Noti Red Denle clic a la campanita y así apoya a usted el periodismo independiente También les digo que esta transmisión se va a ver también en Cuestión de Minutos Noti Red México y el Grupo BM Radio a través de sus portales En la ciudad de Chihuahua, Juárez, Delicias, Camargo, Miocis, Huachochi, Nuevo Casagrandes Y toda esta gran red de esta unión periodística que tenemos en este nuevo proyecto de Cuestión de Minutos Y Mamá Pica el Pollo y le doy la bienvenida también a mi co-conductor, mi maestro del Dandy de la Noticia Guillermo Hernández Huereca Gracias Fernando por la presentación Bueno, saludamos a la gente que está en contacto con este formato y por supuesto a través de las redes sociales En las que pues definitivamente es el mejor medio de comunicación ya Se está acrecentando y desde luego a través de Grupo BM Radio Y los portales digitales que ya mencionó Fernando Creo que es relevante, estamos en un día clave del mes Se acerca ya, como luego se dice, la recta final del año Y es importante señalar algunos temas Fernando, ¿a quién tenemos de invitado especial el día de hoy? Y de invitado hoy tenemos a Santiago de La Peña, secretario del Ayuntamiento de Chihuahua Bienvenido a este nuevo proyecto de podcast Aquí en Mamá Pica el Pollo y Cuestión de Minutos Muy buenos días, me encantó el nombre de mi podcast Mamá Pica el Pollo Está bastante, bastante, pues es una propuesta muy innovadora, digamos Si, no, que hablamos de todo De hecho esta primera entrevista va a ser un poquito de acercamiento Que nos cuentes cómo vas, cómo llegaste Vamos a ir casi 50 días, 51 días de que tomaron protesta Cómo anda la clase, cómo te sientes Es lo que comentábamos con Memo, ¿verdad Memo? Así es Pues mira, yo la verdad es que me siento muy bien Agradecido con la invitación del presidente municipal, por supuesto Que podría decir, o tratar de resumir en una sola palabra Pues para mí regresar a la secretaría es como volver a casa Es un lugar que conozco, en donde ya tuve la oportunidad de estar Ninguno de los temas que aquí se desarrollan o que se deben de atender me son ajenos Este, bueno, Memo que también es buen amigo y hace tiempo lo sabe Y bueno, creo que una de las razones por las que el presidente municipal Se decide a invitar a ciertos perfiles de funcionarios Es para no tener esta curva de aprendizaje Que luego se le achaca a los arranques de las administraciones Y bueno, pues estamos de nuevo aquí, de vuelta a casa Y muy entusiasmados con servirle a Chihuahua, por supuesto Y ser pieza clave en el proyecto del presidente municipal, Marco Bonilla Bueno, yo creo que hay un equipo importante de gente joven Santiago tiene la experiencia, efectivamente ya en otro periodo gubernamental municipal Pero hoy es importante que este equipo que está conformando El presidente municipal, Marco Bonilla Mendoza Pues se vea enriquecido por gente de experiencia Vámonos rápidamente con temas relacionados con lo reciente El gobierno municipal otorga permisos para la llamada Feria al Hueso Y sería importante repasar cómo les fue el día de ayer ¿Cómo nos fue con la Feria? ¿Cuánta gente? ¿Cómo estuvo? Mira, yo creo que nos fue muy bien La verdad es que creo que es una buena noticia Que los chihuahuenses estemos ya paso a paso recuperando Digamos, la normalidad de la vida cotidiana de Chihuahua La pandemia, entre otros de sus efectos No solo directamente en el tema de salud Bueno, pues ha hecho graves estragos en la actividad económica Y en las actividades sociales, culturales Dentro de las cuales se podrían marcar, por supuesto, la Feria del Hueso Que es una de las tradiciones que con más pasión vivimos los mexicanos Y por supuesto los chihuahuenses ¿Qué es lo que sucedió el año pasado? Pues se tuvieron que cancelar este tipo de festividades O este tipo de celebraciones Porque teníamos que asegurarnos que no había este contacto Entre las personas que pudiera acelerar el tema del contagio del COVID-19 Para este año estuvimos desde muy temprano en esta administración Que como ya decíamos, pues tiene 51 o 50 y tantos días de iniciada Estuvimos monitoreando el semáforo epidemiológico De tal forma que en paralelo pudiéramos ir trabajando En la organización de estos eventos Pero sin estar alertas de que era lo que podía presentarse ¿Cuáles eran los riesgos? Bueno, el riesgo siempre es que el semáforo se dispare Y se vuelva al color rojo Y esto nos llevaría al escenario de tener que cancelar este tipo de actividades Y bueno, contrario a esto También se puede ir al amarillo o al verde En donde dentro de ciertas reglas O con ciertas características Bueno, hay cierto tipo de eventos que se pueden ir presentando O llevando a cabo Afortunadamente, diría yo, para todos los chihuahuenses El avance de la pandemia se ha contenido Uno, creo que es importante mencionarlo Por el compromiso de la ciudadanía De mantener aquellas medidas que no son controlables Por nosotros mismos como personas El uso de cubrebocas El uso constante de sanitizante O gel antibacterial Por supuesto, también el mantener en los espacios cerrados No solo la ventilación Sino la sana distancia entre quienes concurrimos Y bueno, en términos generales Es un tema de responsabilidad de toda la población Y por el otro lado Bueno, pues entiendo que el número Al que hemos alcanzado en la ciudad de Chihuahua O en el municipio de Chihuahua Es cerca del 80% de ciudadanos vacunados De aquellos que están en posibilidad De ser vacunados Y esto también ayuda a que el tema Del contagio, del riesgo de contagio Vaya en descenso Todo esto me parece que Aunado a este interés del alcalde Por ir reactivando todas aquellas actividades económicas Que pueden reactivarse en la ciudad de Chihuahua Pues así se vayan sucediendo Y el alcalde, bueno, dijo Vamos a estar pendientes del semáforo Y vamos a tratar de tener todo organizado Para que se pueda echar adelante Este proyecto de la Feria del Hueso Secretario, ya tienes experiencia De cómo existen este tipo de trabajo De conocerlo ¿Cómo ves el Chihuahua de ayer Al que ahora estás administrando? Pues mira, siempre es un reto interesante No hay momentos iguales Me parece que los retos Que se tenían en la administración 2013-2016 De la cual yo formé parte Y la que se tienen ahora Pues son Si bien es cierto Tienen las mismas raíces Pues ya no tienen los mismos alcances Ni los mismos objetivos Está claro que el presidente Bonilla Lo que quiere hacer es Hacer de la ciudad de Chihuahua La ciudad más competitiva del país Y por supuesto Recalcando La ciudad más competitiva Del norte del país Y esto tiene que ver Con objetivos que van Desde consolidar El esquema de seguridad Para la ciudad Que los ciudadanos Se sientan seguros Cuando están ejerciendo el comercio Cuando están atendiendo su negocio Cuando están desarrollando Su actividad profesional Cuando llevan a sus hijos a la escuela Cuando salen a divertirse Tiene que ver también Con la generación De este ambiente propicio Para las empresas Que la ciudad de Chihuahua Sea capaz de brindarle A los empresarios Que quieren venir a invertir aquí O que están buscando Un lugar para ir a invertir Que sepan que Chihuahua Tiene todas las condiciones Para que sus negocios florezcan Y que el municipio Es un aliado De estos capitales Que pretendemos que vengan Del interior del país O incluso Como inversión extranjera Bueno, si bien es cierto Que es una premisa fundamental El crear condiciones Para atraer inversiones También es importante Revisar el ambiente De la ciudad ¿Qué tanto afecta O qué tanto ha ayudado A la ciudad de Chihuahua El entregar permisos A vendedores ambulantes Que de repente Se sitúan En puntos importantes De la ciudad Incluso en el mismo Centro histórico En el que Estorba mucho A la pasada El peatón Incluso pueden ser Hasta peligrosos Por los copetes Que le ponen A sus estanquillos A sus puestos Que pueden ocasionar Un accidente ¿Está revisión esto? ¿Qué tantos permisos Se han otorgado? ¿Y qué tan frecuente Es la revisión? ¿De dónde Y cómo están colocados Los vendedores ambulantes? Claro, mira Yo creo que el fenómeno De los vendedores ambulantes O del comercio informal Como comúnmente Se les llama también Tiene que ver Yo lo resumiría En dos grandes líneas Uno del primero Tiene que ver por supuesto Con esto que menciona Memo Con el orden de la ciudad Con la belleza de la ciudad Con incluso un tema impositivo De quienes desarrollan Alguna actividad económica Pero también Y eso no hay nunca Que descuidarlo Tiene que ver Con el factor humano O sea Nosotros no podemos Dejar de ver Que detrás de cada una De esos puestos De esos esfuerzos Por tratar de comercializar Algún producto Está una familia Está un padre de familia Una madre de familia O una persona Que lo que quiere Es llevar El sustento Que lo que quiere Es buscar una mejor Oportunidad de vida Para él Y para sus familias Y creo que eso es Muy importante A la hora de tomar decisiones ¿En qué estado Encontramos nosotros El municipio Concretamente Y partiría yo Del centro de la ciudad Y hacia la periferia Nosotros Al día de hoy No hemos otorgado Ni un permiso adicional Los permisos Que se otorgaron Únicamente son Para el tema De la feria El hueso Que son permisos De temporada Y se dan dentro De una demarcación Territorial Bien definida Y lo que estamos Haciendo en ese caso Es abrir los espacios Que se presenten Estos eventos Como parte De los servicios Que arropan A esta festividad O celebración Del Día de Muertos Y estos permisos Concluyen Su vigencia Precisamente Con el cierre De las actividades Relacionadas Con esta celebración En el resto De la ciudad No hemos otorgado Más permisos Lo que estamos Haciendo Es tratar De terminar Un diagnóstico Que ya se le encargó A través de la Subdirección De Gobernación Un diagnóstico De qué es Lo que estamos Encontrando Porque bueno También es cierto Que una cosa Es lo que nosotros Encontramos Desde el punto De vista Formal Dentro de los Archivos De la autoridad Y este es un fenómeno Que no se detiene No sigue llegando Gente de fuera De la ciudad O incluso Hay personas Que se trasladan De un lugar A otro Y lo primero Que tenemos que hacer Para poder tomar Una medida Contundente Es tener un diagnóstico De cuál es el tamaño Real de este fenómeno En el centro De la ciudad Y no creo Que sea aventurado Decirlo Yo te diré Que si hace falta Poner un poco Más de orden Vienen fechas Complicadas Viene el buen fin Como se le conoce Ahora Vienen los aguinandos Vienen las ventas De navidad Y por supuesto Que los vendedores Ambulantes Igual que el comercio Formal Pues tiene la intención De optimizar Sus ganancias Sobre todo Viniendo de una etapa Como lo decía Hace un momento Por el motivo De la pandemia De una etapa En donde prácticamente Se fue a cero Esta actividad Permisa fundamental De las órdenes Que giró el alcalde Bueno hay que recuperar El orden Sobre todo En el centro De la ciudad Y tomando en consideración Siempre el factor humano Que lleva a las personas Hombres y mujeres De todas las edades A iniciar un proyecto Del comercio informal Teniendo eso siempre en mente Bueno también Tener en consideración Lo que decíamos Hace un momento Como el orden En la ciudad La limpieza En la ciudad La imagen También Por qué no decirlo De la ciudad Pues tiene que ser algo Que esté a cargo Del gobierno municipal Y sin duda El presidente municipal Le preocupa Y se habrá de ocupar Su administración Sobre este tema Si hay cultura En los ciudadanos De cuidar su ciudad Porque yo he visto Otras ciudades Donde por ejemplo Querétaro Y muchos lugares Lugares donde Cuida mucho La ciudad Sus entornos Que hacen Por ejemplo Yo me acuerdo Que en la parte Aquí de Donde está Lo habían puesto Adornado Hace mucho tiempo Muy bonito Y la misma gente De la cuidada ¿Cómo fomentar Esa cultura? Yo creo que Chihuahua es una ciudad Que tiene fama A nivel nacional Por ser una ciudad Muy limpia Los chihuahuenses Somos ordenados Y limpios En la administración De nuestra ciudad No solo desde la autoridad Sino yo creo Que el ciudadano común Todos tenemos Esta noción De mantener La ciudad limpia Y ordenada Sin embargo Tampoco podemos Descartar Que hay algunas Expresiones Como dices tú De irresponsabilidad O de De falta de interés De algunos ciudadanos Sí porque en lo que vamos No creo que te interrumpa Quieren hacer una ciudad Competitiva Quieren tener más turismo Y todo Y pues hay que Tener cuidado En los detalles Porque el turismo Vende Pero más en la ciudad Está cuidada Está bonita Está limpia Y está conservada Por los mismos Por los mismos Los chihuahuenses Te voy a poner un ejemplo Que a mí me encanta No sé Ahorita que estaban ustedes Por llegar aquí A la Secretaría Del Ayuntamiento Seguramente han visto Yo hace mucho tiempo Que no veía La plaza de armas Tan bonita Como ahora Está realmente En un estado De conservación Bastante bueno Y bueno Ha ayudado Pues que se han reducido El tránsito De personas En la zona También con motivo De la pandemia Ahora ya estamos viendo Como empieza a salir Un poco más la gente Pero creo que se ha logrado Mantener estos espacios bien ¿Qué es lo que hay que hacer? Y creo que tú Hacen el clavo Tiene mucho que ver También con la cultura De uno mismo Es decir La autoridad O no solo la autoridad Debe estar detrás De cada ciudadano Diciéndole Oye No tires basura Hay que mantener esto En orden No te estaciones mal No destruyas Tal o cual Monumento histórico Tal o cual espacio Y ir generando Esta dinámica De conciencia En donde todos Entendamos Que la ciudad Es de todos Y que en la medida Que nosotros Nos apliquemos O nos comprometamos A tener la mejor Pues entonces Vamos a empujar Nuestra ciudad A ese nuevo estadio De competitividad Que ha propuesto Yo lo comentaba Esto Porque por ejemplo Si no si te acuerdas Como tardaron Veinte años En los fibagüenses La mayoría de las personas En educarse En respetar Los espacios Para personas Con discapacidades Ahora si los respetan ¿Cuánto tiempo Será esto Para que se vaya Respetando más La ciudad Como debe ser A eso iba la pregunta Realmente Por eso Mira Yo creo que siempre Hay algo que hacer La verdad Todavía Tú decías Un buen punto De los espacios O los cajones De estacionamiento Creo que a eso Te refieres De personas Con alguna discapacidad Creo que todavía Por ahí En algunos espacios Privados Vemos como Algunas personas Bajo la justificación De la prisa O de la flojera O simplemente Por un acto Irresponsable E irrespetuoso De no Considerar A las personas Que pudieran Estar en esa condición Van y se estacionan En los cajones Ahí es bien importante La labor de la autoridad No solo de la policía Vial Y de la policía Municipal Pero también Es muy importante La acción ciudadana Yo creo que Si uno ve Que alguien está cometiendo eso Debe Quizá no encararlo Pero debe denunciarlo A la autoridad Que tenga más cercana Porque solo a través De las sanciones A quienes no respetan Las reglas Pues podemos nosotros Ir generando Esta cultura De respeto Hay otro tema Interesante En la ciudad En el que De repente Se ve En las diferentes avenidas Que es el tema De los migrantes Hay Un censo Acerca de cuántos Migrantes Tenemos en Chihuahua ¿Cómo se les apoya? Porque regularmente Están pidiendo Apoyo económico En las diferentes arterias De la ciudad Pues aquí sería interesante Saber qué albergues Están habilitados Para ello Y cómo El municipio Que normalmente A veces carga Con una responsabilidad Que no le corresponde Y un costo En el que Pues pocas veces Hay presupuesto Para ello Cómo lo están Resolviendo Hay un censo Para saber cuánta gente Hay aquí Que está en calidad Migrante Mira Memo Esa es una pregunta Bien interesante Hace Una o dos semanas Sostuvimos Una serie De reuniones Con el delegado Del Instituto Nacional de Migración Es un tema Complejo Empezando desde El punto de vista Jurídico Porque la policía Municipal Por ejemplo Está muy limitada Para abordar En la calle A los migrantes ¿Por qué? Porque México Se ha integrado A algunos tratados Internacionales Hay ciertas Legislaciones Que tienen que ver Con derechos humanos Que nos impiden Abordar A un migrante Simplemente Porque a nosotros Nos da la noción De que tiene Esa condición De migrante Ya sea legal O ilegal En el caso De las últimas Semanas Que te escribo Y esa fue La razón O el detonador Por las cuales Tuvimos estas reuniones Con el delegado Del Instituto De Migración Fue porque Empezamos a detectar Una presencia Adicional De migrantes De la ciudad Que como tú bien Dices Pues empiezan A reflejar En la presencia De ellos En algunos cruceros De la ciudad Tratando de pedir Algún apoyo A los transeúntes O incluso Del arribo De muchos De ellos A los albergues Que tiene habilitados La presencia Municipal No hay como tal Salvo Salvo Lo que sucedió Hace algunas semanas Donde se habilitó Un espacio Únicamente Para migrantes No hay como tal Un espacio Donde se reciba Solo a migrantes Lo que hemos hecho En la ciudad De Chihuahua Es ofrecerles Cuando los identificamos O se acercan A pedir ayuda Ofrecerles Los albergues Que ya tiene Habilitados El municipio Que sin duda Se multiplicarán El número A la entrada De la etapa Invernal Pero Nosotros tratamos A los migrantes Desde una perspectiva Humanista En donde Los identificamos Como personas No tanto Como migrantes Y lo que hacemos En la medida De lo posible Es notificar Al Instituto Nacional De Migración Para que ellos Se hagan cargo Y les sugieran O les pongan A la mano Estos esquemas De repatriación A todas aquellas Personas Que van de paso En la ciudad De Chihuahua Que eso es bien Importante decirlo Chihuahua Esto tiene que preguntar ¿Cuántos se van Realmente? ¿Cuántos se quedan? Y que pueden causar Un problema Como pasa en Ciudad Juárez O como pasa en Fronteras O en otros estados Que se quedan Y ya no se van Y son problemas Yo creo que tuvimos A la vista Y a través De los medios De comunicación Lo que sucedió Hace algunas semanas En Ciudad Acuña Y la frontera Con los Estados Unidos Donde se hablaba De 5 mil migrantes Tratando de cruzar Por el río La frontera Con el estado De Texas Yo creo que En Chihuahua No hemos llegado A ese nivel De preocupación Ya que la ciudad De Chihuahua En concreto La capital Es una ciudad De paso Para los migrantes Realmente Ellos no vienen A la ciudad De Chihuahua Para vecindarse Aquí Ellos vienen O pasan Por la ciudad De Chihuahua Con la aspiración De cruzar La frontera Hacia los Estados Unidos Y eso Sin duda Significaría Quizá Un problema Para las ciudades Que están En la frontera Como pudiera ser En los casos Que yo tengo Al menos conocimiento Ciudad Juárez Y Ojinaga En donde Al no poder pasar Toda esa gente Se está quedando Del lado mexicano Y evidentemente Puede En algún momento Creo que no estamos Todavía en ese En ese punto Pero pudiera generar Alguna crisis Humanitaria En donde Pues los Migrantes Pudieran entrar En algún tipo De conflicto Con los habitantes De las ciudades Porque bueno Pues porque Empiezan a ocupar Espacios de trabajo O empiezan A verse A la alza Algunos índices Delictivos En la ciudad O simplemente Como decía Memo Hace un momento Pues que se ven Que están invadiendo Los espacios De los propios Comerciantes informales Creo que todavía No llegamos a ese punto Entiendo que el Instituto Nacional De Migración Con todas las Vicisitudes Y carencias Que el propio Delegado Compartió con nosotros Están haciendo bien Su trabajo Y cuando se identifican A estos grupos De migrantes Que tienen como propósito Llegar a Estados Unidos O que ya lo intentaron Y no lo han logrado Pues se les ofrece Este esquema De repatriación A sus países De origen Memo Bueno pues me parece Es un tema interesante Hay que atenderlo Hay que presupuestarlo En la medida de lo posible Pero sobre todo En el término humanitario Controlarlo El controlar No significa No respetar sus derechos El controlar No significa Un desplazamiento Arbitrario Sino tener la consideración Porque Chihuahua Tiene como tradición El orden La limpieza La seguridad Y que esto se vea Interrumpido Por un factor externo Pues eso es a lo que va A dirigir la pregunta Y como llevar a cabo Pues las soluciones Para ello Como llevar a cabo Un control Que sea Que reúne Esas características Mira Memo Estaba recordando Una parte de tu pregunta No hay un censo Como tal De cuantos migrantes Hay en la ciudad De Chihuahua ¿Por qué? Porque es una Es fluctuante ¿No? Como nosotros somos Unas ciudades de tránsito Te podría yo Dar un número estimado Pero la verdad Es que eso cambia Día con día ¿No? Porque ellos El objetivo de ellos Es llegar a la frontera Y cruzar a los Estados Unidos Y otro punto interesante También respecto De tu pregunta Es ¿Cuánto le cuesta A la ciudad De Chihuahua Darle una atención Desde una perspectiva Humanitaria A todos estos Digamos Visitantes O Migrantes Que no tienen Como propósito Venir a la ciudad De Chihuahua A vecindarse O hacer Algún negocio O venir como turistas Sino que Su único objetivo Es cruzar a los Estados Unidos Sería bien difícil Cuantificarlo Creo que Esto es algo Que se va a tener Que ir documentando A lo largo del tiempo Pero sin duda Pues el presupuesto De la ciudad De Chihuahua Tiene que tener Como prioridad La atención De las necesidades De los chihuahuenses Y cuando se nos viene Un fenómeno De este tipo Pues se tienen Que distraer Recursos públicos Para dar un trato Humanitario A todas estas personas Que pues que Como les digo Tienen como sueño Ir a realizar Su cruce A los Estados Unidos Y que de una u otra manera O por alguna u otra razón Pues no lo logran Y se empiezan A quedar en estas ciudades ¿Complicado este tema? Fíjate que es complicado Pero es interesante Que lo atienda La presidencia municipal En esta conversación Con el secretario De ayuntamiento Porque yo recuerdo Una administración Municipal anterior Los cuerpos policíacos Detectaron Ahorita hablamos Del migrante Que va Por cuestiones Humanitarias Pues saliendo De su país Y buscando entrar Al nuestro Entra al nuestro Para irse a Norteamérica Pero hay casos También En el que los cuerpos Policíacos Detectaron Delincuentes Maras Maras Salvatruchas Los llamamos Maras Salvatruchas De Centroamérica Que iban En tránsito Hacia Ciudad Juárez Para buscar Entrar a Estados Unidos Pues ahí es donde Dices tú Que están haciendo Los cuerpos Policíacos Para detectar Esa parte Que corresponde Al fenómeno De migración Pues mira Ahí hay que reconocer Que las fuerzas Policiales Municipales Cuerpos de seguridad Municipales Tienen facultades Muy limitadas Es curioso Porque es difícil De explicárselo A los ciudadanos Si un policía Municipal Realiza una detención Con motivo De la procedencia Como extranjero De una persona Podemos ser Incluso Observados En materia De derechos humanos Por temas De discriminación Por ejemplo Y entonces Tenemos que ir bien Cuidadosos Y nosotros Tenemos que tener Una permanente Coordinación Con las autoridades Del Instituto Nacional De Migración Para que nosotros Los podamos alertar De la presencia De extranjeros En la ciudad De Chihuahua De extranjeros De los que estamos Hablando De los que tienen Como propósito Llegar a la frontera Con Estados Unidos Y que sean ellos Quien actúen Nosotros también Tenemos que proteger A nuestros policías Para que ellos No caigan En faltas Que luego Pudieran Derivárseles Pues en alguna Sanción O en alguna Observación De derechos humanos No me queda más Que agradecerle Santiago Por esta emisión De hoy se comenta En cuestión de minutos Este podcast Tiene un tiempo No tiene tiempo límite Pero la gente Si tiene tiempo límite Ya Tiempo límite Para que lo vea Con agrado Con agrado Así que yo les agradezco Y te invito a regresar A cuestión de minutos A Mamá Pica el Pollo Según lo que sea Nos toque el programa Para hablar de otros temas Y no solamente de política También podemos hablar Este De todos De fútbol De fútbol O de béisbol Como le gusta a Marito Y Bueno Hoy estamos tristes Porque no ganó mi equipo Pero bueno Ese es otro tema Yo les agradezco Les agradezco Mi nombre es Fernando Guevara Les doy las gracias Para acompañarnos Gracias Guillermo Gracias Santiago Esta fue la edición Número 7 De Mamá Pica el Pollo Nos vemos Mamá Pica el Pollo Una producción de Naughty Red Networks México Los contenidos aquí presentados No son nada serios Y por eso Nadie debe escuchar este programa Coma tacos y tripitas